Música Pues, antier tuve un problema en la carretera donde dos sujetos se me emparejan y uno de ellos me dispara del lado izquierdo de este lado me dio un rozón con una bala, una 45 escuadra con iniciales Luis Putón y más adelante se detiene, siguiéndome disparando al final me dio tres disparos en los cuales yo pues le pego con mi troca cuando yo me aviento para atrás, pues me salgo de mi camioneta porque las bolsas ya me tronaron se dejan venir dos personas, un alto, cuero, no recuerdo el nombre pero el otro también y me golpean de una manera que pudieran golpear dos personas a un hombre pues chiquito como yo su intención era matarme yo no había podido esclarecer todo esto porque sinceramente no tenía teléfono no sé si ellos se robaron mi teléfono, no sé si la policía se llevó mi teléfono como verán casi no puedo hablar porque cuando ellos me estaban golpeando yo recuerdo que el muchacho me puso la pistola en la cabeza y mi intuición de agarrarlo sentí un golpe muy fuerte en mi costilla cuando estaba en el suelo yo oía que uno le decía al otro, mátalo y él decía no puedo, se me tragó fue un momento fue un momento muy difícil es decir, porque la intención de esa gente era hacerme pedazos pero cuando los planes de Dios no son así pues aunque ellos quieran aunque ellos quieran hacerme pedazos pues no, no se va a poder porque Dios no quiere Dios sabe cuándo es mi momento y Dios sabe cuándo es cuándo tengo que irme de este mundo así me tenga que matar a alguien o me tenga que accidentar yo de mi propio celular publicó alguien, yo no sé no he tenido celular publicaron que estaba muerto no, no estoy muerto no había podido dar la cara porque casi no puedo hablar estoy golpeado por todos lados pues sinceramente me siento como en otro mundo siento que volvían a ser siento que esa gente no sé qué intención extraía pienso que alguien los mandó quiero pensar que alguien los mandó porque la intención que ellos traían era de matarme no robarme no quitarme la camioneta no sé es algo que no puedo explicar porque en el momento no no se explica uno hay mucha gente me ha juzgado que porque eso me lo merecía que por mi relación pasada la gente no sabe la gente habla perdón la expresión pero hablan a lo tonto hablan a lo que ellos piensan sinceramente no, no es así yo jamás jamás en la vida he golpeado a mi mujer ella es una treta que tiene que le ha salido muy bien con las feministas que si de verdad fueron las feministas personas que defendieran a la mujer escucharían las dos partes no nomás escucharían la parte de ella sino la de uno escucharían porque no habla de la casa que se le ha dado porque no habla de los coches porque no habla del dinero que se le está dando de eso no habla porque pues no le conviene sinceramente les agradezco a toda la gente el apoyo las llamadas no les puedo decir donde estoy porque nadie sabe mi dirección poca gente lo sabe pero por mi seguridad ahorita prefiero estar así al alba porque yo no sé no sé qué trame la gente sinceramente me hablaron de varios lugares me localizaron por parte de mi asistente ya les expliqué que pues estoy vivo estoy muy lastimado no puedo casi respirar me dieron un cachazo en la cabeza yo perdí el conocimiento la gente como les vuelvo a repetir me juzga pero la gente no sabe lo que uno está pasando la gente es buena para hablar pero cuando le pasa pues ya no ya no les agrada yo les invito a que antes de juzgar a alguien primero escuchen la versión porque ella porque ella no dice que me mandó asesinar con su amante ella no dice eso eso no lo defienden las feministas yo no estoy en contra de las feministas quiero aclarar no estoy en contra estoy a favor de las feministas lo que no estoy a favor de las feministas es de que le hagan caso cuando se les paga cuando están compradas o cuando hay una versión hay que escuchar las dos no puedes juzgar a uno tienes que juzgar a dos porque yo te puedo contar mi historia pero escucha la otra les agradezco mucho a Dios les agradezco mucho a toda la gente a Dios primeramente a toda la gente que se ha preocupado en Facebook por este su servidor primero Dios estaremos trabajando en cuanto me componga porque no puedo hablar porque cuando mis 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 cicales podríamos decirlo así me tenían en el suelo me pisaron la esta parte entonces siento que me lastimaron me lastimaron mucho traigo un balazo no es un balazo es una un ratón me pasó la bala traigo muy inflamado tampoco si que es un balazo si me si me me rozó y quema muy feo pero primero Dios voy a estar bien gracias a toda la gente de verdad gracias a Chava a Mili a mi tía Sara a Jenny a mucha gente que me está saludando a Lee García a Carlos Contreras Lupita me tardaría un año a Yasmin Nichelle a 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 mencionar los son muchos de antemano muchas gracias primero Dios eh voy a salir adelante y que Dios me dé la fuerza para pasar esta situación que estamos pasando no yo todos para pasar estos problemas que tampoco soy yo todos tenemos problemas ya sea de un lado sea de otro que Dios los bendiga muchas gracias cualquier cosa mi número estará sirviendo mañana si Dios quiere o pasado mañana ya estará sirviendo mi número normal ya que pues me robaron mi celular y ahora pues no sabemos quién lo tiene me robaron mi computadora y tampoco sabemos si la policía o los ladrones que me daba más miedo que llegar a la policía que los ladrones ¿no? porque al final son los que se llevaron más pero lo importante es que estoy vivo a mi santa madre que diario reza por mí y muchas gracias a todos que Dios les bendiga su amigo Quino Díaz el grande de la invitación saludos Díaz 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 Gracias.